Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima Estamos trabajando en las misiones secundarias y vamos a empezar la línea de Norio, el monje que estuvo en la mitad de la historia Casi no interaccionamos con él, entonces no hay mucha referencia a su historia, solo que estuvo encerrado con otros en un norio Pero bueno, vemos que ve Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? Los mongoles lo capturaron ¿Se llevaron algo más? Hochi se entregó en paz y perdonaron a los aldeanos Castigan la rebelión, recompensan la sumisión Cotun es siniestro No debió haber ido con ellos Se sacrificó por la aldea Los mongoles volverán, solo dilató el final Entonces es mejor que estemos aquí El último guerrero, monje de raro ¿Sabes a dónde fueron? Atravesaron los campos de té Sigamos su rastro No deben lastimar a los monjes Los mongoles los carran vivos por sus saberes médicos No tengo certezas sobre estos invasores Pasaron por aquí, cruzaron los campos de té Busca huellas Explorando los campos de té Junts Se publicaron por aquí Te presentaron los campos de prueba No craving al colegio Arteent陳 Gués ¿verdad? ¿Dónde tempras? Fueron hacia el pantano. ¡Vamos! Parece que Hochi y tú comparten una historia. Hochi siempre se quejaba de las ansias de pelear de mi hermano. ¿Qué clase de monja es Hochi? Algunos padecían una enfermedad terrible en Sago. Rostros y extremidades putrefactos. Todos los evitaban, excepto Hochi. Vivía con ellos y curaba sus heridas. La valentía asume muchas formas. Hochi cree que la ira y el odio guían a los monjes guerreros. Pero cuando blando mi nainata, sacrifico a pocos para salvar a muchos. Y no siento odio. Uf, veo gente. Veo gente. Ahí están. Quédate, Norio. No quiero que los monjes queden en medio de la pelea. No quiero que los monjes estrenedos. No quiero que los monjes queden. ¿Puedes? ¡Suscríbete! 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 ¡Y sale corriendo por ahí! ¿Estás viendo? ¡Atrás! ¡Todos! Yo estoy en ese! Yo estoy en ese! Yo estoy en ese! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? ¿Te acomoden? Para que puedan hablar con X ¿Alguien está herido? Estamos bien, mi señor ¿Dónde está Hochi? Otro grupo se lo llevó Norio, sabían el nombre de Hochi Y mencionaron al templo de Cedro Señor Sakai ¿Por qué separaron a Hochi del resto? Es el curandero más hábil Deben tener planes para él No es el más agradable ¿Crees que los enfureció? ¿Conociendo a Hochi? Seguro No saquemos conclusiones Antes debemos encontrarlo Deme tiempo para ver a dónde se lo llevaron Te veré en la aldea Akashima Lo encontraremos, Norio Empieza bien la historia Está interesante Estamos sacando a los amigos A ver dónde están Listo Continuamos en el siguiente episodio Hasta luego Apacitor Do